y por eso quiere revancha. El máximo dirigente canadiense ha retado al actor Matthew Perry, quien diera vida a Chandler en Friends, a repetir la pelea que ambos protagonizaron cuando Trudeau tenía 10 años y Perry 12. Justin Trudeau, arroba Justin Trudeau, april 1, 2017 responde así días después de que Perry contara en el programa de Jim Mickey Mel cómo fue su encuentro con Trudeau durante su infancia, que el actor pasó en parte en Canadá. No estoy muy orgulloso de ello, relató Perry, quien dijo no recordar por qué él y un amigo suyo pegaron a Trudeau. Creo que él destacaba en un deporte en el que nosotros no, explicó el actor, que resumía en un asunto de celos lo ocurrido. En aquel momento, el padre de Trudeau, Pierre, era el primer ministro de Canadá, pero Perry asegura que no fuese el motivo por el que le agredieron. Era el único al que podíamos pegar, aseguró el intérprete, quien explicó que el servicio secreto canadiense no actuó sobre la pelea. Ahora está por ver si Perry responde.